Luego de su participación en la Copa Continental de Triatlón celebrada en Ixtapas y Guatanejo, la triatleta duranguense Natalia Casas Gallegos se prepara para competir en la Copa del Mundo a celebrarse en Huatulco, pero el sueño sigue siendo París 2024. Este nada más es el mejor lugar posible, en mi caso yo quisiera ser la primer mexicana o de las primeras mexicanas, en este caso sí vienen chicas de todo el mundo y es mucho más grande, es mucho más hasta por el número de atletas que somos, pero en esa buscamos sobre todo los puntos para el ranking olímpico. Sí, el sueño sigue ahí, el sueño sigue presente, con ese tipo de eventos ya hago puntos para el ranking mundial y para el ranking olímpico, que es donde tenemos que ir subiendo para lograr ese lugar a París 2024. El apoyo de la gente que te quiere y que es cercana es una cosa que no le puedes poner precio. En mi caso, ahora que fuimos a Missouri y pude ir César conmigo, pues fue muy diferente a cuando nada más voy yo, porque sí, claro que es un apoyo distinto. Mis papás este año fueron a verme a Mazatlán y este último evento a Cancún también fueron mis papás y mi hermana y es así como, pues es muy bonito que vayan a acompañarte y ellos entienden mucho de lo que yo hago, de lo que vaya en lo que estoy metida. No solo, no solo es que vayan a verme, sino que también entienden mucho esta parte de, ah, no voy a ir a tal cosa porque tengo que entrenar. Ah, es que no voy a estar en tal evento porque voy a andar en tal parte. Como que todo ese apoyo también, esa parte de entender lo que yo hago es muy bonita y es muy importante. Pues esas niñas, yo les digo a esas niñas y a esas niñas, pues que se animen, que se diviertan en el deporte, que encuentren el deporte que les gusta, sobre todo. Yo de niña practiqué otros deportes, yo jugué tenis, hice pura natación, anduve en bici. Yo hice muchos deportes hasta que encontré este y a mí este me gusta y yo en este soy muy feliz y en este me encontré. Entonces, pues la invitación es esa, que encuentren el que les guste, en el que estén contentos y en el que puedan hacer lo que ellos quieran.